De Pekín a Jaén, solo hay un salto, un camino de experiencia, es un viaje corto y largo, mil calles por recorrer, desde el mundo para admirar, yo soy un friki por viajar. Muy buenas a todos, bienvenido al episodio número 2 del podcast de Friki por Viajar, donde hablaremos de Jaén, todo lo relacionado con viajar a Jaén, tanto capital, sus pueblos, ciudades y todo lo que le rodea. Para este podcast tengo dos invitados de lujo, que además tienen bastante relación con Jaén, hablo de Marta Maifer de Azteviajero.com y de Rafa Fría de Viajesconhumor.com Hola chicos, ¿qué tal todo? Buenas tardes Miguel, buenas tardes Marta, todo bien, todo bien por aquí. Genial, si os parece os podéis presentar, contar quiénes soy, a qué os dedicáis, dónde os pueden seguir, por ejemplo. Rafa, si le cedemos el honor a Marta, por ejemplo, que empiece ella. Por supuestísimo. Bueno pues chicos, yo soy Marta, soy Community Manager y tengo un blog de viaje llamado Azteviajero, donde doy un poco de información para visitar diversos destinos y de cómo vivir en el extranjero. Y si me interesa podéis seguirme tanto en redes sociales como en el blog en Azteviajero.com. Y bueno, ya le cedo el paso a mi compañero Rafa, para que se presente. Qué escueta Marta. Pues yo soy Rafa Frías. Mira Rafa, enróllate. Yo me voy a enrollar, me voy a enrollar, porque ya que me brindas esta oportunidad, utilizaré esto como escenario para autobombo. Muy bien. Yo soy Rafa Frías, soy monologuista, actor y profesor de teatro de improvisación en Málaga, y presentador de eventos, aparte de blogger de viajes, gracias a mi blog Viajes con Humor, donde pues cuento los destinos a los que viajo, doy consejos, intento enseñarlo y siempre pues con un toque de humor, pues para hacer un poquito más amena y divertida o diferente la lectura de los artículos. Vamos, que eres de todo un poco. Que te lean en el blog y ahí pondrás quién eres, que te cotillen en el blog y ahí vas a encontrar toda tu información también, ¿no? Sí, sí, todo tipo de cotillas son bienvenido al blog, siempre. Venga, empezamos rompiendo el hielo con un tema que siempre me ha generado mucha curiosidad. Cuando en una conversación sale el tema de dónde soy o de dónde venís y tenéis que, porque al final vendéis Jaén, ¿no? ¿Cómo lo soléis hacer? O sea, lo digo sobre todo porque yo me he encontrado muchas veces, sobre todo en mi trabajo en Madrid, pues eso, el tener que explicarle Jaén y tal, y la verdad es que se me da fatal vender las cosas. Entonces, o lo lanzo a vosotros. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Bueno, yo voy a quedar fatal con lo que te voy a decir, pero es verdad que cuando he vivido fuera en el extranjero y hablaba de Jaén, casi nadie conocía lo que es la provincia. Sí conocían Córdoba, Granada, Málaga, pero nadie conocía a Jaén. Entonces, me he resultado muy triste que, al final, para mí es un destino súper bonito, muy desconocido para la gente, que no se vende tan bien como debería. Y que, bueno, yo la verdad es que siempre que intento vender Jaén, intento hablar de Cazorla, de ciudades que tenemos como V de Baeza, de Jaén Capital. Y bueno, al final lo que llama a todo el mundo es el aceite. Por desgracia o por suerte, el aceite es lo que llama a todo el mundo a venir a Jaén. Yo coincido perfectamente con lo que dice Marta. Es verdad que en el extranjero Jaén es muy poco conocido. Incluso dentro de España también es poco conocido, pero yo creo que porque tradicionalmente siempre ha sido un territorio de paso. Pero a la hora de venderlo yo soy muy chapas. Yo lo siento mucho a quien le toque, pero soy muy chapas porque yo disfruto mucho de mi tierra. Entonces, la manera que yo utilizo de venderlo es invitando a la gente. O sea, si no conoces algo, ve, lo ves, lo conoces, lo disfrutas y luego lo puedes compartir. Entonces, estoy cada dos por tres hablando de mi pueblo frailes. Invito a la gente a que venga a todo tipo de festividad, tanto al propio municipio como a los municipios de alrededor, la parte de la Sierra Sur de Jaén. Y luego lo que dice Marta. Evidentemente tenemos un activo potencial que es Cazorla, que una vez que la gente conoce Cazorla, luego habla maravilla de ello. O sea, que al final es una provincia que creo que cuesta al principio. Que la gente, también tenemos grandes competidores como son Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada. Que en su momento pues se le haría quizás más promoción. Pero yo creo que Jaén poco a poco va ganando un terreno que merece. Rafa, coincido, bueno, coincido totalmente en lo que habéis dicho los dos, pero me resulta curioso eso último que has dicho porque al final no solamente es poco conocido Jaén dentro de, bueno, a nivel mundial, pero es que cuando la gente piensa en Andalucía suele ser, si no el último, de las últimas opciones. O sea, cuando piensan en, oye, me voy a hacer una escapadita Andalucía y suelen tener Jaén en esas últimas opciones. No sé si, ¿por qué creéis que puede ser eso? Porque es tal cual, ¿eh? Yo creo que quizás no se ha vendido tanto como otros destinos. Entonces yo creo que ese es el principal problema. Al final, quien viene Jaén se acaba enamorando y acaba volviendo y lo recomienda. Pero quizás es eso, que no sea tanto bombo como otro lugar. Yo creo que se juntan dos cosas. Una, la que decía antes de que territorio, o sea, de que Jaén ha sido tradicionalmente un territorio de paso y es así. O sea, la gente que viene de Madrid utilizaba Jaén para ir a otras provincias como es Granada, Córdoba o Sevilla, paraba a comprar aceite y poco más. Y el segundo punto está relacionado con eso. O sea, general, tradicionalmente hemos sido una provincia agrícola que nos hemos focalizado mucho en el tema del aceite, pero no como producto, sino el obtener el producto base, la materia prima, para luego venderla a otros que luego la comercializaban y demás. Y entonces, teniendo un recurso tan importante como era el aceite de oliva, no sabíamos, digamos, comercializarlo como producto propio para que la gente conociera que ese producto venía de Jaén, para que el nombre Jaén sonase en el mundo entero. Recordemos que somos la principal provincia donde sale el aceite de oliva del mundo. Y eso hacía que no nos lo creiésemos, que simplemente no pusiésemos en valor los activos que teníamos, que creíamos que solo podíamos vivir del aceite de oliva y que nos comparábamos con otro y tuviésemos cierta cosita de inferioridad. Pero el tiempo pasa, ves las revoluciones, creces, ves los recursos que tienes, ves que esos recursos se pueden vender, ves que tienes mucho que ofrecer y no se trata de compararte y decir esto es mejor o es peor, sino que Sevilla tiene lo suyo, Córdoba tiene lo suyo, Granada tiene lo suyo Tal cual, o sea, totalmente de acuerdo, que vayan a todos los lados de Andalucía y que vengan también a Jaén, ¿no? De hecho, la siguiente pregunta la podemos utilizar un poco para darle ese bombono del que hablabais. ¿Qué ruta le propondrías a alguien que vaya a visitar a Jaén por primera vez? Bueno, yo propongo que como Rafa está ahora por Cazor, no nos cuente un poco la excursión que ha hecho de fin de semana, que creo que puede dar mucha idea a la gente que esté interesada en visitar Jaén. O sea, que me tira la piedra a mí, ¿no? Habla Marta, me tira la piedra a mí. Y ahora Rafa, pero si es que tú quieres contarnos muchas cosas sobre Cazorla y prefiero que lo hable tú primero. Hombre, es verdad que estoy recién, iba a decir aterrizado, pero aterrizado no, de Cazorla y es verdad que Cazorla es un lugar espectacular, pero es que elegir algo en concreto a lo que recomendar a las personas por primera vez que vayan a venir a Jaén es complicado. Evidentemente Cazorla tiene el potencial natural, brutal, que eso se vende solo, Dios mío, si es que tenemos ahí un pulmón que es espectacular. Nosotros estuvimos en la ciudad de Cazorla, donde conocimos muchísimas cosas, por ejemplo, se hace un festival internacional de blues, que tú dices, ¿blues en Cazorla? Pues sí, pues lo hay, ya llevan más de 20 años haciéndolo, donde han venido grandes artistas de todo el mundo y además ha sido reconocido como uno de los mejores festivales de blues del mundo por una de las asociaciones que hay de este género musical, con lo cual ya dicen mucho. Luego el patrimonio artístico que tiene y ya en el momento en el que te vas introduciendo un poquito en la sierra, la sierra de Cazorla, Segura y las Villas, pues a mí una de las cosas que más me sorprende de este lugar es el alto porcentaje, la alta probabilidad que hay de ver animales salvajes en estado puro. Y es que muchas veces vamos a los sitios, vamos a cualquier país, a cualquier lugar con la intención de ver un animal o vamos muy lejos, para acercarlo un poco a la naturaleza y es que la inmersión en Cazorla en la naturaleza es brutal, porque es que la naturaleza viene a ti, es que tú vas andando, te vas haciendo cualquier tipo de recorrido y en cuestión de nada hemos visto zorros, hemos visto buitres, águilas, jabalí, ciervos, gamos, muflones, es que hemos visto absolutamente de todo y sin pretenderlo, es que íbamos en el coche y los animales los veían a un lado y a otro y eso es sorprendente. Luego, bueno, el agua, posibilidad de hacer rutas alrededor de los ríos, de bañarte en ellos, de bañarte en el pantano del tranco, la posibilidad de hacer kayak, todo tipo de actividad acuática. Es que hay una diversidad de actividades en las que puedes mezclar el contacto con la naturaleza, el patrimonio, actividades acuáticas, como decía, actividades de aire, por ejemplo, también a los que les gusta el parapente en Segura de la Sierra, también se hace otro festival que es el Festival Internacional del Aire, donde todos los años paracaidistas, todos los amantes de a la delta, de vuelo con motor y demás, tienen allí un lugar, en uno de los festivales que también a nivel mundial es súper reconocido para todos los amantes de este tipo de deportes. Y claro, son cosas que quizás nosotros como hienenses ni conocemos y te las cuentan y te explota la cabeza y dices, ¿cómo esto se está haciendo aquí? Entonces creo que es muy importante que nosotros mismos como hienenses conozcamos todo lo que se hace en la provincia para que luego podamos hablar de ello y hagamos de profetas de nuestra tierra y se vaya ahí generando un virus y poquito a poco se vaya expandiendo. Y quizás la comparación de virus no sea el mejor momento para hacerla, pero bueno, me ha salido. ¿Qué le hago? Marta, algo que añadir a lo que has comentado, Rafa, que... Yo totalmente de acuerdo. Te iba a decir que en verdad la pregunta es súper difícil porque hay tantos sitios en Jaén que no puedes quedarte con uno. Yo también os gustaría, si tuvieras que elegir uno, la verdad que por Cazorla, era un sitio en el que salía muy de vacaciones cuando yo era pequeña y creo que no hay nada comparable a despertarte, ver los ciervos, como dice Rafa, caminar y poder ver a los animales allí. Y bueno, la cantidad luego de embalses y sitios en los que te puedes bañar o practicar deportes acuáticos. A mí especialmente, una de las... Bueno, las ciudades que me gustan mucho son Ubeda de Baeza, que me veía muy cerquita de casa, que es un patrimonio de la humanidad. Y bueno, ya que estoy también, pues Sierra Mágina, que es la zona en la que vivo, que es súper bonita. La verdad que tampoco es muy conocida, pero en verano suelen organizar muchísimas actividades, tienen muchos puntos recreativos en la naturaleza para que puedas disfrutar de ellas. Y una de las actividades que más me gusta que se organizan aquí es el ver las estrellas por la noche. Hacen como grupitos, que puede ir con ellos a observar las estrellas, contemplarlas y bueno, pasan un buen rato. Y otra de las cosas que la verdad me gustaría recomendar en Jaén es la ruta de los castillos y batallas de Jaén. Como sabemos, Jaén tiene muchísimos castillos, que la verdad la gente se sorprende después de la cantidad de castillos que tenemos aquí. Y creo que una de las cosas muy interesantes es que se pueden hacer en Jaén en una primera visita. Pues vamos, yo creo que coincidiremos los tres, que el turismo es de naturaleza y de interior, vamos, de lo más conocido de la provincia. Pero también, como Marta decía, es que tenemos ciudades que son patrimonio de la humanidad, como Ueda y Baeza. Yo añado, para completar un poco lo que habéis dicho, tengo que defender lo mío sí o sí, porque al final soy de Jaén Capital. Entonces, la ruta que yo diría sería Jaén Capital, Ueda y Baeza, lógicamente, para ver esas ciudades patrimonio. Y luego también coincido con Marta, aparte, lógicamente, de todo lo que has comentado, Rafa, la ruta de los castillos y, en concreto, uno que me flipó, literalmente, que, de hecho, te sonará, Rafa, porque eso fue un blog trip que hicimos hace un par de años, si no me equivoco, donde estuvimos por varios pueblos de Jaén. Y, en concreto, hablo del castillo de Burgalimar, en Baño de la Encina, y me dejó flipado. Ese viaje que, por cierto, lo hicimos junto con otro bloguero. Sí, ese castillo es precioso. Sí, sí, ese es espectacular. La verdad que te llama muchísimo la atención, pero ahí sí todo. Ahora, bueno, yo tengo que defender la fortaleza de la mota, evidentemente, por mi territorio, pero hemos estado también en, que es impresionante, y hemos estado también en, bueno, en el castillo que hay en Cazorla, en estos días, digo, en el castillo que hay en Sierra de Segura. Es que, creo recordar que Jaén es el territorio con mayor densidad de castillos de Europa y que es algo que tampoco se, bueno, se conoce, sobre todo para la gente que más le atrae este tipo de turismo, pero la verdad que es impresionante y sobre todo el nivel de conservación que tienen los castillos, porque es verdad que en otros territorios hay castillos que están en ruinas o que están un poco más abandonados, pero es que la posibilidad de visitar un castillo con prácticamente trasladarte a la edad media es que merece muchísimo la pena. Es impresionante. Venga, os lo voy a complicar un poquito más, vamos al siguiente tema y os voy a pedir que me dicáis un top 3, top 5 o así, como veáis, de lugares o sitios concretos dentro de Jaén, que os transmitan algo, que os hagan tilín, en plan, por ejemplo, mi top 3 sería la Catedral de Jaén, por razones obvias y por cierto, que a ver si las declaran ya Patrimonio de la Humanidad, el Centro Histórico de Baeza, o sea, que me parece, es que a mí me encantan ese tipo de, cuando está todo tan concentrado, todo tan bonito, a mí eso me flipa. Y el último, pues, voy a decir a la Fortaleza de la Mota, para no repetirme con el castillo de Urgalimar. A ver si me podéis decir un top 3, por ejemplo. Yo sabía que íbamos a coincidir en muchos puntos, así que me he traído pasarla con la naturaleza para hacer un poco de más promoción de Jaén. Pues la verdad que con el castillo de Baño de la Encina me quedo, pero bueno, voy a añadir mi pueblo, que se llama Huelma, es muy pequeñito, pero es precioso, la verdad, tiene calle muy bonita. Luego también la iglesia que tenemos, esta fue construida por Andrés de Vandelvina, y también tenemos un pequeño museo íbero aquí. Luego también, no sé si conocéis la zona de Bedmar, que tiene, bueno, hay una zona que se llama Cuadros, que está en Bedmar, que es como un pequeño lago, con rocas en las que te puedes bañar, no sé si habéis estado allí alguna vez. Yo no he estado, pero lo tengo muy pendiente, o sea, vamos, lo he visto por fotos y leído y tal, pero lo tengo pendiente y desde luego. Bueno, pues uno de los sitios que queréis añadir, y luego también, bueno, la ruta del río Borosa, que creo que este sí que la conocéis todos, si no me equivoco, Rafa, también creo que ha estado allí ahora, y bueno, para mí... Sí, de hecho me la acabas de quitar. Perdón, uno de los sitios más espectaculares, yo creo que de Jaén, por lo menos para mí. Y bueno, ya le dejo paso a Rafa. Sí, la verdad que era uno de los sitios que iba a recomendar, porque la ruta alrededor del río, y luego puedes darte un bañito en esas piscinas naturales, o en esas pozas, eso es muy, muy recomendado, así que eso es number one. Number two, me gustaría destacar, porque ya que habéis comentado, Úbeda y Baeza, es verdad que tiene un patrimonio brutal, me ha gustado lo que has comentado, de que en tu pueblo también hay obras de Vandelvira, porque hemos salido siendo fan de Vandelvira, porque todo lo que hemos visto es su creación y construcción, pero sí que me gustaría destacar, en Úbeda, por ejemplo, y ya no solo en Úbeda, sino a nivel de toda la provincia, es el tema de la artesanía, porque estuvimos visitando un taller de Esparto, y un taller de alfarería, que a priori son oficios, que parece que están ya desaparecidos, pero no es que sigan existiendo, sino que tienen un nuevo recorrido, por decirlo así, porque en el caso, por ejemplo, en concreto del taller de Esparto, que creo que es Vdia Esparto, creo que fue la que estuvimos visitando, nos estuvieron contando cómo del Esparto, que es algo súper sencillo, algo súper tradicional, que cuando pensamos en ello, pensamos que ha desaparecido, cómo están utilizándolo para desfiles de moda, para mezclarlo con otro tipo de temática, cómo se están utilizando nuevos materiales para el tema de moda, diseño, utensilio, etcétera, etcétera, y la verdad que fue algo sorprendente, y quiero poner en valor esa labor de artesanía, sobre todo con miras de futuro, de mezclarse con otro género, con otro producto, digamos, y que creo que ahí tiene mucho potencial, ligado también con aquellas actividades que se pueden realizar, ligado con nuestro principal producto, que es el aceite de oliva, porque también se le está dando mucha importancia últimamente a todo ese tipo de experiencias relacionadas con el mundo del aceite de oliva, y como tercer cosa, me gustaría destacar Frailes, por supuesto, mi pueblo, donde vas a comer espectacularmente, donde tienes actividades de senderismo, todas las que quieras, y donde tenemos una tirolina, que es una tirolina, que es la única tirolina del mundo que sale de la parte trasera de un ayuntamiento, que tú dirás, vale, pues no vale, es espectacular, o sea, yo recomiendo que hagan ahí, porque está la posibilidad de tirarte con tirolina, y vuelves por Puente Colgante, ¿dónde vas a hacer eso? En otro sitio, que en Jaén, pues no, no puedes. Tienes, Rafa, un vídeo donde se ve eso, si no me equivoco, ¿no? Para que quien no lo haya entendido, o no tenga alguna duda, que yo creo que viendo eso, se puede decidir del todo. Sí, sí, hay vídeos, y compañeros bloggers que han venido por el pueblo y demás, también han creado contenido, hay artículos, hay distintos vídeos, y se puede ver, se puede ver. Genial. Bueno, uniendo un poco con uno de los puntos que has dicho, de tu tercera recomendación de tu pueblo, el tema de la gastronomía, que yo creo que es clave dentro de la provincia en sí, y no solamente por tema del aceite, sino en general por todo, por la variedad de, pues sobre todo, de carnes, de productos, bueno, que se han ido transmitiendo de generación en generación. Entonces, la pregunta es, ¿dónde llevaríais a alguien a comer que os visita, o que viene a veros por primera vez a Jaén? ¿Y qué le diríais que tiene que probar sí o sí, aquí en la provincia en general, en cualquier sitio de la provincia? Yo, como dice Rafa, tiraría para mi pueblo, y lo traería aquí a comer tapa, y a probar la comida típica de Jaén. Luego también hay un sitio que me gusta mucho, que solía ir de pequeña, pero ya hace muchísimos años que no voy, que está en Pegalajar, y a un restaurante Cueva, que recuerdo que para mí era impresionante, además se comía muy bien. Y luego, para tomar el café, sí que, bueno, yo soy amante de la cafetería, recomendaría el Parador de Jaén, que tiene la zona de la cafetería espectacular, con tachos altos, con bóvedas, y es precioso. Y luego, en cuanto a platos que probar en Jaén, bueno, primero los chíos, que son súper famosos, que son una especie de panecillos con pimentón, luego también los modeorza, la aceituna, los andrajos, que son muy típicos de Sierra Magna, de mi tierra, y, bueno, también los papajotes, son muy típicos por esta zona. Y, bueno, sobre todo el aceite, que es el producto estrella de nuestra tierra. Yo voy a tirar de nacionalismo también, y voy a apostar por mi pueblo, evidentemente. Dale, dale. Pero me gustaría advertir a quien esté escuchando esto, porque ha sido gracioso, ha salido en el viaje que hemos estado haciendo por Cazorla, ha salido el tema, porque, claro, venían compañeros de Madrid, de Barcelona, de Valencia, o sea, de Alicante, de demás puntos, ¿no? De la geografía española. Y, claro, nos hemos puesto las botas, literalmente. Salíamos rodando cada día que íbamos a comer o a cenar, salíamos rodando. Y, pues, claro, el compañero de turismo que venía acompañándonos avisaba, ¿no? Era en plan, en Jaén, cuando vas a algún sitio, tienes que saber que los platos van a ser muy contundentes, porque, digamos que ese chip, modo madre o abuela, está insertado en cada uno de los dueños de restaurantes de esta provincia, en el sentido de que tú para comer bien tienes que irte bien comido, ¿sabes? Tienes que irte bien cargado, que no vaya a decir a los 10 minutos, tengo hambre, no, no, que lo digas a las 4 horas, ¿vale? Entonces advertía a la gente de que se come demasiado bien, ¿vale? Para que no, para que la gente diga, bueno, vamos a pedir mucha cantidad, no, porque ya en sí, con que pida una cosa, ya viene mucha cantidad. Bueno, eso como advertencia. Y mi pueblo, pues mi pueblo se puede comer en cualquier bar que venga, se puede comer espectacularmente, en el Choto, en el Charro, en el bar Angelillo, que no se me olvide ninguno, en la posada, pero hay uno en particular que por su novedad o por su diferencia, os quería recomendar, que es el Anapurna Gastrobar, que son dos chicos que se instalaron en el pueblo y tienen un concepto totalmente distinto o distinto, digamos, a lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados y ellos hacen un poco de cocina de diseño, pero utilizando siempre recursos, digamos, o productos de temporada. Entonces, no tienen menú, sino que ellos van preparando los menús diarios en base a platos distintos, por tanto, cada día va a comer una cosa distinta y luego vuelve al día siguiente y va a probar algo diferente, ¿no? Y la verdad que es un entorno muy familiar, estamos ubicados en uno de los puntos claves históricos del pueblo, que es en la casa del de Amudarra y si vais por Freyles, estáis más que invitados a que nos reunamos en Anapurna, ¿vale chicos? Rafa, desde luego que entre los planes de actividades físicas y de comer, le ha organizado ya el fin de semana a quien se acerque por Jaén, ¿eh? Hay que buscar el equilibrio, tío, que no va a ser todo comer, también tiene que haber actividades físicas porque si no se explota. Tal cual, además que se come muy bien y mucho las dos cosas, estoy totalmente de acuerdo, de hecho, yo estaba pensando con esta pregunta, digo, a ver qué sitio recomiendo yo y es que hay tantísimo que digo, mira, voy a dar una recomendación general para la gente que vaya a Jaén Capital de nuevo, bueno, al final se conoce un poco, igual que Granada, el tema de las tapas, ¿no? que es más o menos igual en casi todos los pueblos de la provincia, pero en Jaén Capital en concreto recomendaría la zona de las tascas, que son las que están en una paralela al lado de la catedral, ¿vale? Ahí pues está el bar de los amigos, la manchiga, sobre todo, que son los dos más conocidos, y al final es que te tomas cinco vinos y cinco tapas, tapas, tapas de verdad, no una aceituna, tapas, un buen plato de lo que sea, y has comido por 10 euros, o sea, sales rodando, no has comido por 10 euros, entonces que se pasen por esa zona. Vale, venga, no voy a dar mucho más la lata, os voy a lanzar un par de preguntas más, y terminamos. La primera, a ver, no tiene nada que ver, es una pregunta un poco randón, y quizás un poco pronto para hacerla, que a mí os lo digo, pero bueno, sin miedo, os veis en un futuro jubilado viviendo en Jaén, y si no es así, ¿dónde os veríais? Y la otra, ya os la dejo lanzada también, para que me contestéis de seguido, venga, contadnos cuál es vuestro próximo viaje, ya no tiene nada que ver con Jaén, en general, vuestro próximo viaje. Bueno, yo creo que aún nos queda mucho para pensar en la jubilación, por suerte, y la verdad, no puedo decirte que no me jubilaría en Jaén, ni dónde me jubilaría, porque soy un culo inquieto, y me encanta estar en un sitio para otro, no descartaría nunca en Jaén, porque me parece un sitio estupendo, bueno, iba a decir buen clima, pero en invierno no pienso que está tan buen clima, y me lo hace mucho calor, pero bueno, hay muchísimas cosas que ver, está en plena naturaleza siempre, y vamos, la vida que me encanta, pero bueno, si tuviera que descantarme, quizás por un sitio, pues sería Mallorca, porque hay playitas, y no hay tanta gente tampoco, durante el invierno. Bueno, no está mal, no tengo nada en contra de Mallorca, no lo veo mal sitio para jubilarse tampoco, no está mal, no está mal. Pues, bueno, responde a las dos, o como, responde a las dos, responde a las dos. Vale, bueno, no te iba a decir que no tengo ningún próximo viaje, era por eso, para que continúes a Rafa ya. Pues mira, vale, pues, en el tema de la jubilación, pues, no sé, ya me parece bastante utópico el hecho de jubilarme, me he hablado de bastante difícil, pero, no sé, sí que es verdad que, que retirarme, vivir mis últimos días en Jaén, pues no lo sé, ahí coincido con Marta, porque es verdad que, creo que coincidimos los tres, que somos bastante culo inquietos, y que no podemos hacer planes, de hoy para mañana, cuanto más, tan a largo plazo, Pero sí que es verdad que, sí que me gustaría, por lo menos mantener la casa de mis padres, eso sí que me gustaría, para tener ese lugar, al que siempre poder volver, eso sí que me, sí que me gustaría mucho, y, y seguir vendiendo Jaén, a casco porro, y, luego en el tema del próximo viaje, pues, tampoco lo sé seguramente, porque en la situación actual, pues, como no se sabe nada, de un día para otro, pues, seguramente, viajaremos por Andalucía, a la zona de Costa, Cádiz, Málaga, Almería, a lo mejor alguna escapadita, pero, yo creo que este verano, más o menos, esas van a ser las escapadas, más próximas. Bueno, bueno, por cierto, que si vienes por Cádiz, que yo ahora mismo estoy en Cádiz, ya sabes, me echan una llamadita, y, y aquí estaré, yo sí que me voy a escapar un poquito más lejos, voy a intentar, voy a intentar, porque hasta el último momento no se sabrá, ir a Ibiza, tocaba plan de celebrar los 30 con los amigos, y en principio se mantiene, se mantiene el plan, así que, nada, ya os contaré qué tal, qué tal la experiencia. Pues nada, chicos, hasta aquí el episodio de hoy, a ver, ya lo he comentado varias veces, pero creo que la provincia de Jaén, pues eso, es una de las grandes desconocidas, de lo que comentaba, suele ser una de las últimas opciones, cuando se piensa en turismo en Andalucía, por lo que toda promoción, pues me parece poca, sinceramente. Nada, dar las gracias a Marta y a Rafa por su tiempo, su alegría, el acento, que al final es cómo está en casa, y nada, os invito a seguirlo en redes sociales, a leer todo lo que escriben, que es muy interesante, y nada, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ti, Miguel. Gracias.